Esta mañana se llevó a cabo la entrega de 22.182 tarjetas a los alumnos de los diferentes subsistemas que fueron seleccionados en la convocatoria al programa nacional de becas SIGUELES 2012 de la Secretaría de Educación Pública. Fueron agraciados 22.182 jóvenes en el Estado de Chihuahua en este último proceso de becas, lo cual sumado con los demás jóvenes que ya tienen becas en la educación media superior, estamos hablando de una cantidad de más de 72.000 jóvenes beneficiados en el Estado de Chihuahua con una beca del Gobierno Federal para la Educación Media Superior. Esto es, si nosotros vemos la matrícula global de Educación Media Superior contando públicas y privadas, andamos arriba de los 130.000 jóvenes estudiantes de Educación Media Superior en el Estado. La ceremonia fue encabezada por el representante de la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal Chihuahua, Carlos Flores Peña, la Coordinadora Enlace Ana Márquez Corral, el Subdirector de Enlace Operativo Francisco Mendoza Salcido y el Subdirector de Enlace Operativo de la DEGETI Ramón Banda Calderón. El monto de estas becas es de 500 pesos mensuales y el único requisito es estar estudiando en escuelas públicas de gobierno federal o estatal en el nivel medio superior. El depósito será bimestral, el cual cubre 10 meses o hasta que concluyan el bachillerato. El pago será a partir de enero del 2012. Informó para TV Diario Miriam Sainz. Informó para TV Diario Miriam Sainz.